En las elecciones que vienen, vamos a hacer nosotros lo más importante. Yo soy Millennial, por si acaso. Yo soy Millennial, nacido en el 85. Una de las ideas que tengo para un futuro show de stand-up es hacer un recorrido y llamarlo el show, pero sería para un tour del próximo año, nacido en el 85. Porque considero yo que en los años 80, o la década de los 80, fue la década en donde se dio la mejor producción en todos los ámbitos. Cine, música, política, nacieron también, nacimos. Como dicen, no nacieron personas, nacimos leyendas en los años 80. Pero bueno, podría ser porque es una década muy, muy bonita y me atrae mucho. A pesar de que yo nazco en el 85 y digamos que empiezo mi adolescencia, por decirle, en los 90. En los 90 es donde uno está. De sol a sol, tengo presente en mi mente. Sobretejado de mis pensamientos, van cayendo los recuerdos. Uno a uno en silencio, abrazados. ¿Cómo olvidarte? ¿Cuál es la otra? La otra que también, chuti, que esa es preciosa, la de... Vaya pues. Mañana será, mañana será, el primer día. ¿Y qué voy a hacer sin tu compañía? Mañana será, y ya me enteré, que tú no estarás. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dime tú. Ya, el que se la sabe, sabe. ¿Qué pasa con los millennials? Los millennials son los que van a tomar la batuta en las elecciones. El voto del millennial, señoras y señores. Nuestro voto. El voto de la juventud. Porque, o sea, yo sé que ustedes creen que tengo más, pero yo soy un muchacho. O sea, apenas tengo 25 años. Ya parezco a Anderson. Anderson sí tiene 30 y parece de 50. No, yo parezco de 50, pero parezco de 20. No, verdad, no, no parezco. ¿Qué pasa con los millennials? Escuchen esto. El principal objetivo de los candidatos en estas elecciones del 20 son los millennials. Los millennials representan el 37. Escuches esto. Me pica. El 37.12% del padrón. Es impresionante. Es impresionante. ¿Ok? El 37.12% del padrón electoral son millennials. Geniales. Ok. Como no se pudo actualizar, no sé qué va a pasar, porque no se pudo debido a la premura, por lo que se limitará a marcar en la lista a los votantes que han fallecido. Nada más. No se va a actualizar. Ahí está. En cuanto a este grupo etario, desde el 2019, los millennials ecuatorianos no se califican como de derecha o de izquierda. Ni siquiera de centro. La mayoría de ellos aseguran que no tienen ideología política. Eso es una gran mentira, ¿no? Esa es una mentira que no queremos asimilar y aceptar. Escúcheme bien, Pío Lincillo. Tener una ideología política no es malo. Por ser políticamente correcto, usted, Pío Lincillo, que anda por la vida diciendo, no, yo no tengo ideología. No. Todos tenemos ideología. Solamente respóndase ante situaciones y usted descubrirá pa' dónde tira. Y ojo, no es malo, ¿eh? No es malo. Por ejemplo, si usted es de los que lucha por condiciones justas, si usted es de los que lucha por condiciones igualitarias, si considera, por ejemplo, que las riquezas deben ser distribuidas, ¿verdad? Que hay que apoyar y ayudar a los sectores olvidados, que hay que inyectar, que hay que aupar, que hay que intervenir estos sectores. Y se preocupa mucho más por el ser humano, por la naturaleza, por las injusticias sociales, ¿verdad? Entonces, usted, aunque no quiera aceptarlo, es de una política de izquierda. Llámelo como quiera. Progresismo, socialismo, izquierdismo. Llámelo como le dé la gana. Pero por la otra parte, sin que esto signifique que sea malo, porque lo ideal sea la combinación de los dos. Si usted, mi querido Pío Lincillo Millennial, le gusta, por ejemplo, el tema del poder de mercado, le gusta el tema y cree que lo importante es preponderar el capital para que genere empleo y así exista una rueda de beneficios buena. Si usted es de los que cree que el tema va por ahí, pues bueno, está enmarcado en una política más de la derecha que predomina en temas de capital. Que, ojo, no es malo tampoco. O sea, no es malo. O sea, ahí vemos a Nebot, que más derechoso no puede ser, pero izquierdoso a morir. O sea, por eso incluso ha sobrevivido. Las políticas de Nebot distan mucho de ese discurso derechista. En todo caso, al final del camino, sí voy a quedar o sí voy a compaginar con los Millennial en el sentido de que solo quieren que se hagan bien las cosas. Ahí es donde vamos a empatar en el criterio. No me mareé con tanta cosa, mi querido periodista o comunicador. Solamente que el que vaya haga bien las cosas. Y eso se evidenció con Lazo. La gente al final aceptó. La gente le dijo, bueno, si eres de derecha, ¿qué me importa? Haz las cosas bien. Y no las hizo. Así de sencillo. ¿Ok? Aunque al escoger entre liberalismo y conservadurismo se destacan por el lado liberal. La mayoría se define como católico, deportistas, mascotas, pareja, etcétera, etcétera. Bueno, siempre va a haber un voto escondido y siempre va a haber un criterio muy escondido porque nos da vergüenza por repercusiones. No sienta vergüenza, no sienta vergüenza. Esta es una generación que difiere de sus padres y abuelos que son la generación X y los baby boomers en aspectos importantes. Por ejemplo, los votantes millennials crecieron en una época de desarrollo económico descenso de los índices de pobreza y mayor acceso a la educación. La época de Correa. Ahí no les va a gustar. Es que es así. Ellos, algunos, pasaron por ahí. Algunos fueron niños por ahí. Los que en esa época tenían 10, hoy tienen 20. O sea, ya hay un cambio, ¿no? Así también fueron testigos del auge tecnológico que amplió los horizontes de sus propias vidas y de la humanidad en general a una velocidad sin precedentes. Ahora los millennials viven en el estancamiento económico, el malestar social y una inquietud generalizada, especialmente a raíz de la pandemia. Por ello, el desempleo, el costo de la vida son sus mayores preocupaciones y padecen de un marcado pesimismo hacia el futuro. Bueno, todo eso se puede revertir, papá. Todo eso se puede revertir. Y nosotros, los papás, los tíos, los abuelos, los de la generación X, los baby boomers, tienen que ser los influencers de esta generación que sí, puede que no le importe. Pero si no le importa, al menos asuma el valor del voto y piénselo, medítelo y dele al grupo que al menos tiene estructura, que al menos va a darle al país estabilidad, que es lo que se busca. Vea lo que está pasando en Quito. Le está, tiene la facilidad, tiene la gobernabilidad y las cosas están rodando en Quito. maravilloso. Maravilloso. Y así en todas las ciudades. Así que está en sus manos mi querido Millennial hacer que esta historia sea diferente. ¡Gracias!